Hola gente, en este video, les diré como pueden conseguir esta calabaza malvada y esqueleto amigable gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, la maldición de Axbury, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás dirigirte a la estatua del jinete sin cabeza, allí encontrarás un portal abierto, deberás derrotar al jefe espero lo puedan conseguir. Hasta pronto.